Javier Ramírez Mira lo que has hecho mujer Mira, mira Por culpa de tu amor Por culpa de tu traición Tus mentiras Por culpa de tus engaños He caído en la borrachera He caído en la perdición Pásame la barro padre, pásame la chera Mira lo que has hecho mujer Mírame, mírame Por culpa de tu amor Por culpa de tu traición Como pudiste Por culpa de tus engaños Pásame la chera He caído en la borrachera He caído en la perdición Pásame la chera compadre Dime mujer Dime, dime Dime mujer Dime mujer por qué Qué corazón tan variable Sabías que te amaba Sabías que te quería Sabías que te adoraba ¿Qué tal conciencia? Cómo me has engañado ¿Y con quién? Sabías que te querían Sabías que te querían Sabías que te amaba Sabías que te adoraba Ay mujer Ay mujer Cómo me has traicionado Sin llorar, sin llorar amigo mío Tú sabías que te quería Tú sabías que te amaba Vaya por Dios Mi amor Me traicionaste Me engañaste ¿Por qué? ¿Por qué mi amor? Mira lo que has hecho mujer Por culpa de tu amor ¡Salud, salud! Por culpa de tu traición Dirán que me has convertido Por culpa de tus engaños Borracho y perdido He caído en la borrachera He caído en la perdición Por ti soy borracho Mira lo que has hecho mujer Perdido en el licor Por culpa de tu amor Sumergido en las cantinas Por culpa de tu traición Por tus engaños Por culpa de tus engaños No, no puede ser He caído en la borrachera He caído en la perdición Sin llorar, sin llorar Edgar Dime mujer ¡Me habla! ¡Dime! Dime mujer por qué ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Sabías que te amaba Sabías que te quería Sabías que te adoraba Eras todo para mí Como me has engañado Has matado mi corazón Sabías que te quería Sabías que te amaba Sabías que te adoraba Que malo fuiste Como me has traicionado ¡Vamos, vamos, vamos, Edgar! Salud, salud Queridos amigos Brindemos ya Cuatro cervecitas Quiero olvidarla Esa mala mujer Y nunca más volverá a quererla Una más Una más, una más Salud, salud Amigo Carlitos Brindemos ya Cuatro cervecitas Quiero olvidarla Esa mala mujer Y nunca más volverá a quererla Y ahora sí Y ahora sí En el escenario Cómo se mueven Cómo bailan Con brosa Noelia Y Danitza Esa vuelvecita chiquitas Ahora Mis amigos Gavancay Andabailas Chaguaguacho ¿Dónde están los aburimeños? Con las manos arriba Los brazos arriba Edgar Huanca Salud, salud Queridos amigos Brindemos ya Cuatro cervecitas Quiero olvidarla Esa mala mujer Y nunca más Volverá a quererla ¡Otra vez, otra vez! Salud, salud Amigo Carlitos Brindemos ya Cuatro cervecitas Quiero olvidarla Esa mala mujer Y nunca más Volverá a quererla ¡Nos vamos! A la tierra del oro verde Camilaca Salud, salud Salud Basilio Ramos Mi esposa Mi amigo Jacinto Ramos Vidal Limache Edison Son Condori Sigue Y nos vamos Al departamento De Ancas ¿Dónde está mi amigo? Rodrigo Rodríguez Antonio Rodríguez La gente linda De Pamparo Tomás Aquí en Tacna Raymer Producciones Fortunato Producciones Muchísimas gracias A todos nuestros amigos De la prensa Que están presentes En este gran concierto De El Larguanca Y los titanes De El Larpa A ver chicas Se cansaron Vamos a volver Vamos a brindarnos Unas cervecitas Y regresamos Con más canciones ¡Gracias!